El Stubuck se ha planteado un gran desafío desde el año pasado, precisamente del mes de mayo, con el implante del microchip. Tal es así que hasta este momento llevamos 8 meses del mismo y tenemos ya 6.500 sangre pura chipeados, la mayoría generación 2011 y 2012 y también training. También, indudablemente, que ha crecido en forma muy rápida. Tal es así que comenzamos con pocos animales de generación 2011-12 y hoy por hoy tenemos prácticamente el 90% del parque caballar con el chip implantado, faltando muy pocos de los que son animales que proceden del interior de la República. Bueno, el chip es un nuevo implemento electrónico en el cual es un complemento de lo que es la reseña, no del ADN, porque en definitiva el ADN es el que va a dar la genealogía de lo que es el animal por intermedio del chequeo de parentesco, en el cual el animal tiene que coincidir en un 100% con sus progenitores. Bueno, el chip hoy por hoy es de muy fácil identificación para los animales, porque antes el trabajo comenzaba por el tema de la reseña y después seguíamos corroborándolo con el ADN. Hoy por hoy el chip ya se supone de que el animal tiene corroborado el ADN y por ende también en primera instancia la reseña. Bueno, el proceso de implante nosotros convocamos a los criadores, vamos munidos del material correspondiente, el microchip, la jeringa y también la reseña. Se hace una exactiva verificación de las marcas del animal y ya con su chequeo de parentesco se efectúa directamente el implante del microchip. El lector es lo que va a identificar al animal, porque el microchip está asociado a su identificación, o sea, a la identidad del animal. En estos momentos vamos a continuar con el parque de caballeros referido a yeguas madres y padrillos y continuar con generación 2013. Sí, existe una disposición de EPI Carrioplatense de que a partir del 1 de abril todos los animales que no tenían microchip no podían inscribir y por ende no podían participar en las carreras de maroñas y las piedras. Y por tal motivo el Stubuck ha efectuado desde mayo hasta el 31 de marzo del presente año el implante del microchip en forma gratuita. A partir, desde el 1 de abril, el microchip ha tenido un costo para los equinos en training. Es más, nosotros comenzamos toda esta ardua tarea recorriendo todos los hipódromos del interior, todas las cabañas y finalizamos con el hipódromo de maroñas y las piedras. Hoy por hoy, los pocos animales en training que están quedando se tienen que acercar tanto a las piedras como a maroñas porque tenemos un equipo de veterinarios que actúan tanto en las piedras los días lunes como los miércoles y viernes aquí en el hipódromo de maroñas. Y como tal es la disposición impuesta por Hípica Rioplatense todos los animales de esta semana corren con chip. O sea que todas las inscripciones cuentan con su debida identificación por el medio electrónico. Es así, es así. El microchip hoy por hoy es lo que lo identifica a nivel mundial. O sea que con simplemente pasarle al lector ya tenemos asociada toda su identidad. Su identidad, su ADN, su chequeo aparentesco y su reseña. La verdad que ha tenido una gran receptividad todo el tema del microchip y si bien al principio como que la gente no entendía por qué era que se implantaba el mismo hoy por hoy ha tomado mucha conciencia y lo vemos con este fin de semana en el cual van a correr todos los animales con el microchip implantado. Vamos a seguir con el parque caballar ubicado en las cabañas y así hasta tener una totalidad del 100% del parque caballar training y reproducción chipeados en la República del Uruguay. Es muy sencillo, por lo general no produce ningún tipo de afección. Los animales se encuentran en perfectas condiciones y se puede implantar durante la semana en la carrera también. Siempre aconsejándose de darles dos o tres días previo a la competición. Conocimos un poco más sobre la implementación de microchip a través de las palabras de Adrián Staden. La recorrida que se ha realizado por diferentes puntos del país con esta implementación que fue gratuita hasta este mes de abril de la temporada 2014. A partir de ahora su costo será de 500 pesos y es obligatorio. ¡Gracias!